La serie empieza con una figura negra que aterroriza a la iglesia pero si lo vemos más de cerca está hermoso pues esta figura hermosa se nos presenta como un demonio quien iba a concederle un deseo a un pescador que está pasando hambre y le promete no volver a pasar hambre a cambio de su alma así que el pescador firma el contrato y el diablo promete volver en 10 años para obtener su parte del trato. Vemos que todo se cumplió y luego él volvió mostrándonos que la función de este demonio es exactamente hacer tratos con humanos le concede lo que ellos quieran y a cambio cobra sus almas este es básicamente su trabajo y su razón de existir y los contratos se firman con sangre cabe destacar. Damos un salto al año 2023 conoceremos a Dodoy una empresaria exitosa que es huérfana y fue adoptada por una señora quien tiene mucho dinero y es su más grande apoyo es como su madre pero Dodoy es una persona que solo piensa en negocios. Y es bastante solitaria un día su madre le planea una cita ciega a la cual ella no quiere ir pero de todos modos acepta pero volviendo al diablo él va a cobrar un contrato de un hombre que decidió tener el dinero y el poder juntos el diablo lo concedió y ahora quiere el alma que le pertenece va a un hotel elegante pero cuando llega este hombre le ofrece 10 almas a cambio de salvar la suya pero el diablo dice que no y solo quiere el alma que le pertenece. Sale de allí luego de hacer su trabajo y va a comer algo por otro lado vemos que Dodoy llega al restaurante y le dicen que fue reservado y ella explica que ella es la invitada del hombre que reservó y al sentarse explica que no está interesada en hombres pero se queda sin palabras cuando ve al diablo enfrente de ella no porque la asustara sino que es muy hermoso y la deja sin habla de lo hermoso que es. Ay el amor. Pero igual ya se quiere ir solo se queda media hora por complacer a su madre adoptiva aunque se equivocó de restaurante y no sabe que está lidiando con el mismísimo diablo pero en la conversación pasivo agresiva que tienen estos dos ella le dice que debe quedarse en la cita pues la obligaron los de arriba y el diablo cree que está hablando de Dios y luego muere de risa cuando se da cuenta que fue una confusión. Dodoy ya se iría pero llegan un grupo de hombres que hacen tropezar al camarero y casi hace que le caiga un pastel entero a Dodoy encima. Pero el diablo la salva y la detiene entre sus brazos. ¡No dejes el amor! Dodoy va al baño igual y mientras el diablo se dispone a comer su pastel uno de estos hombres entra y lo enfrenta por haber matado a su jefe pero el diablo los hace desaparecer con un chazán y un periódico. Mientras por su parte Dodoy está teniendo una crisis en el baño pues al parecer sí le gustó el diablo y está sonrojada pero cuando sale del baño ve que el pastel está destruido y se decepciona pues oye su cumpleaños y pensó que John así se llama el diablo en esta serie pidió el pastel para ella pero el mismo John le explica que no su cumpleaños no significa nada para él y el mismo le pide que se vaya de forma muy grosera. Dodoy sigue con su vida de mujer de negocios adoptada por una familia rica pues va a visitar a su madre quien está acostada en el hospital. Dodoy cree que su madre ha muerto así que se pone a llorar pero todo resulta ser una broma de su mamá quien le llevó un pastel de cumpleaños al hospital y ella se enoja mucho con su madre pero vemos que ella tiene una relación muy hermosa con su madre adoptiva quien cree que la confusión con la cita puede ser el destino y llama a John para disculparse por la confusión y prometen pagar su comida pero él dice que no le interesa y cuelga la llamada. La madre de Dodoy le da unos anillos y le dice que se los dé a una persona especial cuando lo encuentre. Hay noticias un asesino está acosando a la familia rica de Dodoy pues quiere asesinarlos. Seguimos por otro lado vemos que el diablo tiene dos lacayos. Una actriz humana que está enamorada de él y un mayordomo que anteriormente hizo un trato con él en su vida pasada sin embargo lo recuerda pero John los trata como mascotas básicamente. Dodoy se va a la playa a lamentarse pues el día de su cumpleaños también es el día que murieron sus padres y ella se pone a tomar alcohol por lo que llama a un Uber. Se queda dormida y a medio camino se da cuenta que el conductor cerró las puertas y tomó un rumbo diferente lo que la tiene aterrada. Pues entendió que está en peligro y no pasa mucho tiempo para que el captor comience a atacarla pero ella se las ingenia para huir pues le tapó la boca con su gnífero para dormirla. Ella fingió estar dormida y simplemente toma ventaja para escapar. Y ahora está corriendo por la calle de noche con un asesino persiguiéndola por otro lado el diablo está buscando una próxima víctima para hacerlo firmar el contrato y en medio de esa búsqueda escucha la desesperación de Dodoy. Dodoy ve como el tipo grosero de la cita se acerca a ella pero no sabe si confiar en él pues no sabe si viene con el asesino. Pero como el asesino se detiene cuando ve a John entiende que no y se refugia en el diablo quien le ofrece salvarla a cambio de ella firmar un contrato. Dodoy acepta por la presión del momento pero no firma nada sin embargo el diablo la salva. Dodoy aprovecha el momento para salir en su auto y trata de escapar pero John tira el cuerpo del asesino a la ventana del auto de Dodoy. Por lo que ella tiene que bajarse y ahora se oculta del diablo él le da la mano para ayudarla pero como el asesino no quedó bien muerto luego trata de atropechar a John y Dodoy. John trata de utilizar sus poderes pero no puede pues sus poderes fallan en ese momento y John no sabe por qué. Por esto los dos caen en el río en medio de la ahogación Dodoy reacciona y trata de salvar al diablo pero lo único que ocurre es que el tatuaje que tenía el diablo se traslada a la muñeca de Dodoy. Ego gracias a la magia de que esto es un kdrama los dos se salvan encallando en tierra pero cuando el diablo despierta y ve que su tatuaje ahora lo tiene Dodoy eso no le gusta ni un poquito pues miren esta cara de tragedia. Igual el diablo hace un acto de magia con el agua dejando a Dodoy impactada pues no lo puede creer. Dodoy amanece en el hospital y John Koon está al lado de ella. Dodoy está histérica pues tiene un tatuaje en su muñeca que ella no quería tener ambos discuten y Dodoy quiere darle una cachetada a John Koon pero él se lo impide controlándola pues utiliza sus poderes pero al soltar la mano de Dodoy pierde sus poderes y ella le da la cachetada de su vida que reinicia el window. Pero igual John decide seguir con su vida y encargarse de Dodoy después. Pero cuando vuelve a su mansión su mayordomo se da cuenta que ha perdido sus poderes y esto lo tiene histérico pues intenta seguir trabajando como recolector de almas pero es imposible. Y tiene miedo de desaparecer pues no puede existir sin hacer contratos. Mientras Dodoy habla con su mamá pues quiere saber por qué trataron de aplicarle la murición. Pero su madre adoptiva no le da muchas respuestas lo único que propone es que se case con su sobrino ya que su hija adoptiva sigue en el parentesco de sangre. Dodoy le dice que está loca y se va con el sobrino de su madre adoptiva y en el auto vemos que el primo adoptivo de Dodoy es muy cercano a ella. Más adelante John Kun se está volviendo loco sin sus poderes e investiga todo sobre Dodoy mientras ella trabaja mucho para sacar adelante su empresa. Pues tuve un problema que la hizo perder millones pero Dodoy es inteligente y se da cuenta que la que lo inició es nada más y nada menos que la esposa del hijo de su madre adoptiva. Con un mal artículo de la empresa así que va a chantajear a esa mujer con su vida personal utilizando unas fotografías que muestran una infidelidad para rescatar su negocio y a eso yo le llamo jugar sucio. Pero por otro lado la madre de Dodoy va a confesarse con el padrecito y le dice que tiene miedo que Dodoy no pueda perdonarla dándonos a entender que ella tuvo algo que ver con la muerte de los padres de la misma. Más tarde el diablo se reúne con Dodoy en una fuente y cuando Dodoy ve entrar al diablo se queda muda pero tiene que ir a cobrar una deuda que el diablo tenía pendiente y luego va a un estacionamiento donde Dodoy cree que van a ser el delicioso pero nada más alejado de la realidad pues a John Kun solo le interesa recuperar su tatuaje. Así que le pide a Dodoy ir a ver el río y ya allí tira a Dodoy al río para recuperarlo pero no lo logra cuando salen de allí ella está histérica pues casi la ahoga y se va pero luego vemos como la familia adoptiva de Dodoy está conspirando contra ella incluido el primo con el que ella se lleva también. Y ella no sabe en quien confiar está perdida por la calle y de repente aparece un motocicleta quien le tira ácido pero al parecer el diablo interviene para protegerla y el diablo le dice tú me quitaste algo valioso así que hazte responsable. Hablando de su tatuaje Dodoy le pregunta qué se supone que eres y él responde soy un demonio y los humanos como tú me llaman el diablo. Y no sé cómo continúa esta historia pero se ve interesante. Da like a este video para parte 2 y dime en los comentarios si te gustó esta historia suscríbete para más contenido yo soy Michelle Sanz.